¡Suscríbete! 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 Lokemos. Esqueciós. y ux y y, ugual estas las aportes renalas ... ... ... ... ... Hacia el y cero. Hacia el y cero. El y cero. Hacia el y cero. Hacia el y cero. Hacia el cero. Se dice el álido de la etapa. Este es el cero. y y y y y y Si las otras formas, la que la parte en la parte del muro es es elач Pro laws la parte del muro es la parte del muro, es el factor de la parte del muro es la parte del muro, es la parte del muro, es la parte del muro es elpy. sencilla es un componente que tiene un componente, y tiene un componente por la acción . ¿Qué expresa si es la expresión que se puede decir si le decimos ahora que no puedo decir. ¿Un componente por la ajo? Están los términos. En la línea que la línea, la línea que la línea en línea se aparece. En la línea que la línea como la línea que la línea que está en línea se muja en línea. Cuál parece que le línea que se muja en línea. Nosotros leímos a la línea que podrá ver las líneas en línea. Bueno, no es la parte orthogonal. 소리 Cant faltando el campo de la mayoría de la realidad with esa la øye que hay en la y como lo puede mostrar que están los los amargos de laUAEIE y esta la aginación la es otra media y les montan en el núcleo Pues con un con arcogeo . ... ... ... ... ... no 1. 2. 1. 2. 2. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 6. ¿Qué es lo que se dice? ¿Cuál es el caso de la función de la función de la función? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . Gracias. 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 Do not. I am just pointing to a lakshi. Light reaching on the ground, on the ground from directly overhead. Overhead is polarized, polarized to 70 to 80%. Ohkey. This is a part ofwuM. -Ave yore on the ground,3 planet but it is- no no Chandra number me metodo acche. Polarization. By selective absorption. la fuerza y la fuerza. El valor de la fuerza y el valor del valor. Y aquí tenemos la clara y esta clara y esta pulada. Ahora nos engane el valor del valor y la fuerza. Se engane se separar a la fuerza y ahora interés. Lo intentamos contra el valor del valor del valor. Y ahora tienes que producen más Stevie a la fuerza y entonces la fuerza y la fuerza. Ya,, yo te quedare a un poquito. Creo que creo que resulta el ser unbahntwo derecha4. Ahora, ya hubo, dijas porque hay otra, una sensación que la finalidad no se queda. ¿Qué es el cristal? 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 ¿Qué es el conhece el cristal? ¿Qué es el cristal? ¿Qué es el cristal? ¿Qué es el cristal? solar, absorbe la misma imagen, que es polarizada en la dirección, Direction parallel to the particular plane, direction parallel to a particular plane, particular plane in the crystal. And, what can we do to do to do to transmit the particular plane, directly to therokoponent? ...dichrysum 7 El componente xe esta esta tripa El elemento es la misma imagen y el mensaje el 매 αναb originally vimos lo que hub semua dentro de una conexión humans Y si esta situada de esta玉as, está volviendo si esta la misma edición, d Kization. Durante una sola dirección se destra igual olmas la la saidkura y Brain is плохо flaky проблем Entonces, ¿Cuál es lo que es derrida? Hemos la segunda leveración. ¿Que di producen igual? No, 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 no. ¿Aquí se dice que el cristal y el cristal? ¿Ana y el cristal? ¿Dónde la reflexión? ¿Y si dice que el cristal se puede hacer el cristal? La pintura en la pintura decita que usa lo que se muestra por la pintura. En esa plantación se muestra del grupo. Se muestra dos en la pintura, es pequeño. Pero en el pintura, el pintura es un poquito más de contrastado en la pintura, Con el pintura en un insultado y la pintura. Coach de vamos. Con el pintura en el pintura, escuchamos. En el pintura, vamos allá. y el color de color. Se dan el color de color, mas no puede ser como un color. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Qué es lo que se puede hacer con la luz de 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 la luz? ¿Qué es lo que se puede hacer con la luz de la luz de la luz? ¿Qué es lo que se puede hacer con la luz de la luz? ¿Qué es lo que se puede hacer con la luz de la luz? ¿Qué es lo que se puede hacer con la luz de la luz? ¿Qué es lo que se puede hacer con la luz de la luz? ¿Qué es lo que se puede hacer con la luz de la luz? ¿Qué es lo que se puede hacer con la luz de la luz? ¿Qué es lo que se puede hacer con la luz de la luz? ¿Qué es lo que se puede hacer con la luz? ¿Qué es lo que se puede hacer con la luz de la luz de la luz? ¿Qué es lo que se puede hacer con la luz? La palabra es la palabra de la palabra. Refraction es un rata, ordinary rata, y este rata es extra ordinary rata, que do not, does not obey, obey the Snell's law, Snell's law of refraction. El sra, rex, y este rata es extra ordinary rata, que no to die wondering, ha might a question, ha might a question. y la frena sonaña y la ofiendas sona 2 de los entonces esta creando la otraestra bloca la otra vez que vamos de premiers, земoles-ente la otra vez que regresamos otra vez Temos por el , si nos separamos y la y 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 La acción es que es allowed a pasar. Es allowed a pasar por la polarización. Polarizer Polarizer Esas un parpendicular component Y esto es un parpendicular component Y esto es un parpendicular Y esto es un parpendicular Y esto es un analyzer Analyzer es un optical device ¿Qué es lo que hacemos? ¿No hay unpolarizado? 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 ¿Qué es lo que hacemos? NSliká unpolarizado. Whether the light is polarized or not. Light is polarized or unpolarized. No, 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 no. Get our data? Go ahead. Go ahead. Ahora, el polarizar es más technologies. Dirección de unpolarized en esta zona. Fijo a la forma de unpolarizar y tenemos unpolarized en esta zona. Ahora vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. 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 la cartera con la cara que viene con la parte inferior de la parte cerrada del mundo del mundo El punto en la parte del punto de la parte de la parte de la parte del punto de la parte del punto. y a a a a a a a a the new and faces en la parte de熟 sement la parte de la tierra de buscar dos 2 parts of the crystal are then cemented. 2 parts of the crystal are then cemented together with canada balsam layer, ceramic material canada balsam. 2 parts of the crystal are then ¿Qué es lo que hace? para llegar a la cifra x2 y otro x4 y otro x 3 no intereses por igual que el problema de esto es que el problema con el problema es que el problema con el problema o el problema es que el problema es que desde el problema con el problema 1.486 y mu canada balsam es 1.55 1.486 1.486 y mu e y mu e y mu canada balsam es 1.486 y mu canada balsam y mu canada balsam is stones y mu canada balsam e mu canada balsam y mu canada balsam y al karşı kid vil face give us an purple light down y Además, la primera primera parte. After refecting y el soñado, la primera parte negra la segunda parte negra la segunda parte. La primera parte negra en la segunda parte negra la segunda parte. Seguiremos, en los dos, vemos. en la zona de la zona de la zona de la zona. ¿Qué es lo que se ha hecho? Ahora puedes aplicar a arroz y, no tienes la ninguna manera ni la linea Entonces puedes aplicar este productivador. Este resultado sea radiado ¡ braucht tu opera! y esto es linda la 저기 la luz con la luz con la luz donde estaillada y esto ya se calcula la luz y eso ya se calza la luz e Kylo que lo hace, la luz en esta luz hay una luz que se calizaba y lo hace de este muy bien si no lo hace, si lo hace de este rayo a en esta luz, sirios de este rayo y esta luz de este rayo No se considera que las cosas que las cosas que pueden hacer las cosas que no se consideran. ¿No se considera posicionada con los nariz? ¿Qué es lo que se puede hacer? Es que lo que se puede hacer es un poco de la polarización. ¿Qué es lo que se puede hacer en el piso? Es un poco de la polarización. ¿Nicol prism? ¿Vas? ¿Eso es un poco de polarización? ¿Eso es un poco de polarización? En este caso, por lo que la gente se llama unpolarizado, es unpolarizado. Por lo que la gente se llama unpolarizado, es unpolarizado. y 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 el las ah No, 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 no. Si, si te lo escuchas, ¿qué es lo que te digo? ¿Las o que te digo? ¿Qué es lo que te digo? Yo estoy en el libro, pero no lo ve. ¿Polarizas? ¿Qué es lo que te digo? ¿Polarizas? ¿Qué es lo que te digo? ¿Qué es lo que te digo? ¿Para ver? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué hay 2 pi? 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 ¿Qué es lo que te llamas? Por la intensidad de la polarización de la polarización de la polarización de la polarización. Por la intensidad de la polarización de la polarización de la polarización. Por la intensidad de la polarización de la polarización de la polarización de la polarización. Por la intensidad de la polarización de la polarización. Por la intensidad de la polarización de la polarización de la polarización. Por la intensidad de la polarización de la polarización. Por la intensidad de la polarización. Por la intensidad de la polarización de la polarización. Por la intensidad 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 de la polarización. En este caso, el analizador es un valor de la polarización. En este caso, el analizador es un valor de la polarización. Entonces, al menos de a 2 grados y a 1 grados. No, no, no. Y el analizador tienen que ser contados Ya, cerrar el analizador ver analizador No, no 每 hora de ver cuando el analizador es está cerrar el analizador la gente vera el al analizador ver a ver qué es ver, resta de ver ¿está bien? ¿está bien? ¿estás bien? Sí, la gente muss line , decir que es cb , es decir que es cb , es cb , otras veces cb , en 1 a cosk10 , es decir que es cb , Así que dice que el valor, el valor de este valor, dice que tu me das cuenta de que la célula de la célula, esta es la célula que las c 도 sonidas a la célula que se muestra. Además, el valor de la célula que teza es como la célula que vaya, es la célula que la célula de la célula. En la célula de I, la célula de I. Este valor de la célula que la célula de la célula que se murió es la célula, ¿Qué es lo que dice? 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 ¿Qué? 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 Esto es unpolarizado. Por lo que la intensidad de la izquierda tiene la intensidad de la izquierda. ¿Qué intensidad de la izquierda tiene la intensidad de la izquierda? Como lo ve, solo, 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 solo. ¿Cuál va la intensidad? ¿Cuál va la intensidad de la izquierda? ¿Cuál va la intensidad de la izquierda? Cuando se va a llegar a la izquierda, ¿cuál va la intensidad? ¿Cuál es el segundo disco? 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 ¡Suscríbete al canal! ¿A qué hemos dicho que el señor Gopcoleji ha bueno y ya no sabemos, pero hay gente que la gente que no sabe de gente que no sabe de gente, porque no sé, hay gente que cada gente que dice. ¿Alguien, Carlos? Como le sir, Carlos y Juan and Edwin, ahora tienes que ver el señor Gopcoleji ha buto ya no, no sé, no sé, no sé, pero no sé. No, 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 no. No, 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 no.